¿Cuáles son las expectativas para este año? Las expectativas para este año son muy grandes. En el Congreso hay una serie de leyes que van a beneficiar al sector exportador, las cuales se vuelven a poner a Guatemala dentro de la cabeza de exportación a nivel centroamericano. Esperamos que estas leyes van a ayudar al sector de Vestex, con las sedes que se quieren formar, y eso nos va a recuperar la cantidad de mano de obra que se ha ido a Honduras y a Nicaragua. Además, tenemos la otra visión de comenzar el edificio, el cual va a ser una sede muy importante para la export, donde todos los asociados podrán llegar, podrán capacitarse, podrán utilizar todos los servicios que en ellas se encuentren. Nos sentimos muy comprometidos con la asociación, ya que durante 30 años ha sido un éxito y tenemos que seguir en ese camino. Tenemos que ser muy propositivos para que otras entidades nos copien y que podamos ser los números unos en exportaciones. Bueno, el sector exportador está ayudando a hacer nuevas plazas, está ayudando al desarrollo social, está ayudando al desarrollo económico, al desarrollo agrícola, los famosos encadenamientos que han ayudado a tantas familias, donde estamos formando nuevos empresarios. Y ellos son el futuro de Guatemala, los futuros exportadores, y quién no podría decir los futuros que van a estar sentados en estas sillas acompañándonos. Gracias. 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 Gracias.